¿Cuántos son? ¿Esto qué fue? ¿Por qué toda esta gente? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Más hombre berenillo. Yo, berenillo. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué está toda esta gente aquí? ¿Qué pasó? Ah, pura precaución que ordenó el señor nomás. Pero siga que están en su casa. Sí, él nos podrá atender un minuto. Claro, cómo no. Gracias. Eh, muchachos, pero por la puerta principal, ¿puedes? Sí. Claro. Bueno, bueno, listo. ¿Este? ¿Cómo, muchachos? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿No están con cara de no, no? No, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué verá que era verlo afuera, muchacho? No, el gusto es nuestro melhuacil. Siempre fue larga la canita, ¿no? Pero ya estamos afuera, hombre. Cárcel ni en barrote es dios. ¿Y usted qué, hombre, Pablo? ¿No se alegra de verme? No, claro que sí me alegra, señor. Me pone muy contento que ya esté afuera. Señor, ¿y todos esos escoltas por qué? Para que la policía lo piense dos veces antes de venir por mí. Ay, ya eso. Nosotros estamos listos para empezar el camellito. ¿Usted irá cuándo? Hombre, sí vamos a trabajar. Estoy pensando en abrir una línea allá, una ruta desde Barranquilla. Pues entonces nada más es que ella cuando empezamos y el primo y yo estamos listos. Este negocio no es para vos. Llevar y traer mercancías pues da plata. Pero para eso se necesita un capital. Y ese capital es mejor invertirlo en otras cosas que dan la vuelta más ligero. ¿Vos sí me entiendes, cierto? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Estamos listos para camellar, sí o no? Oiga, Alguacil, es que yo le quería hacer a usted una pregunta, señor. Pues es que según Graciela, eso de la droga como que deja muy buena plata. Entonces yo quería saber si de pronto existe alguna posibilidad de que nosotros nos podamos también meter en ese negocio. ¿Y cómo para qué, hombre? Yo tengo propiedad y aviones que se las alquilo, se las arriendo a mis amigos, está metido en ese negocio. Pero ustedes, ustedes tienen un potencial ni el berraco todavía en este negocio del contrabando. Pues yo sé, señor, pero también habíamos quedado en que la plata importante estaba, era ahí. Pues a mí sí no me parece que tenga mucha lógica que nosotros sigamos trabajando donde menos plata hay. ¿Usted es que quiere ir a templar a una cárcel allá en los Estados Unidos? No, no, pues claro que no, señor, pero... Pues... Así mismo usted tampoco quería y sin embargo se metió. Entonces a mí me parece que se trata de saber hacer las cosas bien, de tener, pues, el cuidado. Es una gana de este hombre. ¿Y qué son las ganas, hombre, de meterse en problemas y en riesgos? ¿Para qué? Si hay formas mucho más fáciles de conseguir el billete. ¿Ah? Mire, déjeme ese tema a mí con Graciela, volvamos a lo nuestro. Yo necesito que se vayan al puerto, allá a Barranquilla, que me arreglen la gente. No, no, estamos listos. Pues a mí sí me da mucha pena con usted, señor, pero le va a tocar contratar a otras personas. Porque el primo mío y yo tomamos la determinación de emprender nuevos caminos empresariales. ¿Cómo así que nuevos caminos, hombre? Sí, señor, nosotros en realidad veníamos era saludarlo. Queríamos saber usted cómo estaba y queríamos informarle que a partir de este momento mi primo y yo trabajamos como personas independientes. Y queremos agradecerle sinceramente por todas las ayudas prestadas y que esperamos que le vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.